Jimmy, Jimmy, no te haces nada. ¿Por qué no me besas? Tuve que poner la boca así porque ahora estoy con una enamorada. Tú no la quieres. Estoy enamorado de ella. Mentiroso, tú no la quieres. Tú eres la mentirosa. Tú me hiciste creer que no habían barreras entre nosotros. Pero al toque volviste a ser la misma Lecia Pituca de siempre. Eso lo hice para molestarte, Jimmy. ¿Ah, sí? ¿También besaste el remo para molestarme? ¿Qué? ¿Cuándo? Fui a buscarte a Francescas y los vi. No, 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 no. Él me besó, yo los separé, te lo juro, Jimmy, te lo juro. Sí. Sí. Ya... Ya me importa. Ya me importa. Ya no somos los de antes. Ya todo acabó.